Necesito que se haga para un lado por favor ¿Sí? No, no, tampoco con esos pinches huevos Tampoco, güey Tampoco, quítate tú a la chingada ¿Qué? Tú me estás faltando al respeto, cabrón Órale, quítate la chingada de mi camioneta, pendejo Necesito que se mueva No, tampoco, tampoco ¿A quién vas a traer o qué? Mira Ah, no, no, tráelo, güey Tráelo, tráelo, cabrón Tráelo, órale Órale, tráelo, güey Llevame, güey Llevame, llévame A ver a quién le vas peor, cabrón A ver si no te corren a ti, pendejo Y a todos estos Bájala, bájala Con permiso, joven Joven Con permiso Acepta ese lado Ahí